Música La cegue puta que tuvo que grabar Buena gente saluda de camara De verdad, no se sangran Saluden Ay Chuchu, si ese es pa mi Chuchu, todo mundo te conoce con la camisa de Jeff Hardy loco Me jodas Salme una palabra Me cago en Dios Con la gente reportando de Santuce Bye